Un nuevo homicidio se registró en la ciudad de Buga. En la ciudad de Buga, autoridades investigan este hecho que se suma a la ola violenta de las últimas horas. Una vivienda fue arrastrada y otras dos quedaron averiadas por deslizamiento en zona rural de la Unión. No hubo víctimas. Capturados dos presuntos abusadores de una menor de 16 años, quien asegura que la manipulaban desde los 6 años. Areneros piden a la administración municipal que les permitan trabajar, por las actuales restricciones les afectan. En deportes, con boxeo comenzó la Feria de Tuluá. Les tenemos todos los detalles del evento en CNC Noticias. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias. Recuerde que usted nos puede ver también a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Iniciamos con información, pues un nuevo atentado sicarial cobró la vida de un hombre de 33 años en la ciudad de Buga. Como César Augusto Goyel López, de 33 años de edad, fue identificado el hombre que falleció en un atentado sicarial ocurrido a las de la tarde de este martes en la calle 33A con 14B de la ciudad señora. Según la información entregada por testigo, la víctima era conocida como Barrios. En instalaciones de la Clínica Santa Sofía, por hechos ocurridos en la Comuna 11 del Barrio Cascajal en Buenaventura, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de John Daymer y Nestrosa Segura, de 21 años de edad, presenta heridas ocasionadas con arma de fuego, móviles y agresores en materia de investigación. Momentos de pánico vivieron los habitantes de un sector rural en el municipio de la Unión Norte del Valle. Al presentarse un derrumbe que afectó una vivienda y dejó otras averiadas, afortunadamente no hubo víctimas. El deslizamiento se produjo en el sector del Rincón, zona rural de la Unión. Una vivienda fue arrastrada y dos más resultaron averiadas. La emergencia dejó a una familia sensiblemente afectada, pues lo perdió todo. Además, dos adultos y tres menores de edad resultaron lesionados con heridas leves y fueron atendidos en el Hospital Gonzalo Contreras del municipio. Los bomberos y la defensa civil atendieron la situación. Un deslizamiento en masa en la zona vía al Rincón, donde nos sepultó una vivienda habitada por cinco personas que en el momento estaban allí. Afortunadamente, pues fueron rescatadas con vida todas y trasladadas al centro hospitalario Gonzalo Contreras. Tenemos otras viviendas que están en la zona de impacto, de alto riesgo, de que se nos pueda presentar un nuevo deslizamiento. Por lo tanto, se están tomando medidas. Ya tenemos presencia de la alcaldía, de Pránsito, Policía, Defensa Civil. Estamos evaluando la situación para definir posiciones a tomar por parte de la Administración Municipal frente a los habitantes de estas viviendas que están en la zona de impacto. Es hasta ahora el reporte que tenemos. Tenemos, afortunadamente, pues hay una persona con algunas lecciones, pero pues está estable, está siendo tratada en este momento en el hospital. Por lo tanto, no hay lamentable personas que pronto hayan quedado sin vida. Sí, hay una señora que tiene varias contusiones, está siendo valorada en este momento en el hospital. Otras personas también ya han sido valoradas. No hay gravedad, básicamente una señora que se parece que la van a remitir, según la información que recibí por acá. Pero, afortunadamente, no hay que lamentar pérdida de vidas humanas hasta ahora. Es cuestión ya de manejar el área, de definir cosas para que no se nos va a presentar una desgracia más adelante. Los organismos de socorro continúan alerta, pues se podría generar una nueva emergencia en el sector. Continúa la búsqueda de dos hombres desaparecidos en días pasados. CNC Noticias reitera la información por petición de la Fiscalía para ayudar a dar con su paradero. El señor Álvaro Ortega Melo tiene 77 años, desapareció de la ciudad de Buga el pasado 8 de febrero. De igual manera, se encuentra desaparecido el señor James Padilla, de 41 años de edad, desde el pasado 16 de febrero. Cualquier información sobre el paradero de estos dos hombres se agradece comunicarle al 237-1930, oficina de desaparecidos del CTI Buga. La Fiscalía desmanteló la organización criminal Los Express, dedicada a la venta y distribución de cocaína, marihuana y bazuco. La organización criminal tenía como zona de injerencia las comunas 3, 8 y 11 de la capital Vallecaucana, afectando seis entornos escolares con la venta de drogas. Durante los operativos realizados en viviendas de la capital del Valle, en el municipio de Corinto, Cauca, fueron capturadas 10 personas, cinco de las cuales son reincidentes. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los Express entregaban en cari la droga a los estupefacientes a domicilio, utilizando motocicletas y vehículos de transporte público, los cuales eran enviados desde el municipio de Corinto y el corregimiento de Tacueyo, zona rural de Toribío, en el Cauca. Otro de los centros y venta de comercialización era la cárcel de Jamundí. Durante las investigaciones, investigadores de policía judicial realizaron individualizaciones y seguimientos a cada uno de los presuntos integrantes de la organización criminal y la interceptación de 32 teléfonos celulares por orden judicial que arrojaron 51.439 registros de voz y texto de WhatsApp que permitieron descubrir el modus operandi de seis personas de la banda y la incautación de sustancias estupefacientes almacenadas en varias residencias. La banda Los Express tenía como zona de injerencia las comunas 3, 8 y 11 de la capital Vallecaucana, afectando los diferentes entornos escolares con la venta de drogas. Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía Seccional les imputará cargos a los 20 capturados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Un ciclista estuvo a punto de perder la vida en la vía que de Palmira conduce al municipio de Cerrito al ser precisamente arrollado por un vehículo tipo camión. El hombre perdió una de sus piernas en el accidente. Un hombre que practicaba deporte en su bicicleta fue arrollado por un camión cuando se movilizaba en la vía Palmira al Cerrito, variante norte entre el puente del Ingenio Manuelita y el puente de Rosso. Según el reporte oficial, un camión con placas SQX841 colisionó al deportista causándole una amputación en la pierna izquierda a la altura del tobillo. La víctima fue trasladada a la clínica Palma Real en el municipio de Palmira. En las últimas horas, la policía del segundo distrito capturó a dos personas señaladas de abusar de una menor de 15 años. La comisaría de familia del municipio de Andalucía remitió denuncia para que se iniciara investigación por el presunto delito de actos sexuales donde la víctima de 16 años manifiesta que ha sido abusada desde que tenía 6 años por el esposo de una familiar, el cual realizaba manipulación inadecuada en su cuerpo. De los toques íntimos pasó a violación cuando tenía 8 años. De igual forma manifiesta que su familiar tenía conocimiento de lo sucedido y aún así lo permitía. Además, en varias ocasiones la llevaba donde sujetos que prestaban dinero con el fin de que ella fuera parte del pago mediante actos sexuales. Es así como la Policía de Infancia y Adolescencia de Tuluá inició los respectivos actos urgentes y suministró los suficientes elementos materiales probatorios para obtener la orden de captura de los indiciados, una mujer de 30 años y un hombre de 35 años. Será la Fiscalía quien continúe con el procedimiento judicial respectivo. En el barrio Prados del Norte de la Policía, con el apoyo de la comunidad logró la captura de dos personas las cuales momentos antes hurtaron un celular a una menor de 15 años, la cual amenazaron con arma blanca tipo cuchillo. Es momento de ir a una primera pausa comercial. Al regreso espere más información en CNC Noticias. La rumba en la feria número 64 de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de... ¡Johnales Castaño, el rey del chupe! ¡Que me traigan más guaro! ¡Guaro! Amigos con derechos y cariño. Sábado 22 de junio, Daniel Calderón y los gigantes. ¿Cómo te atreves a decir? ¿Qué le diría al corazón? Domingo 23 de junio, Luis Alberto Posada, celebrando sus 40 años de vida artística. Eso me fue sin un adiós, cuando se oiga el tañir de las campanas. La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Rumba hasta las 5 de la mañana, entrada gratis. Atrocina, Aguardiente Blanco y Ron Marqués. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá. Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos. A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! 16 años endulzando la Feria de Tuluá, Plaza del Mecato Vallecaucano, un programa de la Cámara de Comercio de Tuluá. Disfrútenla en la mejor feria de Colombia, del 21 al 24 de junio. Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, mejor pa' dónde. ¡Vamos por una región, en una sola dirección! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Noticias. La Alcaldía de Tuluá elaborará media jornada este jueves de cabalgata y el viernes 21 de junio será día cívico. Con el objetivo de facilitar a los servidores públicos su participación en el certamen ferial del municipio, el alcalde Gustavo Vélez estableció la jornada laboral y horario de atención al público para el próximo jueves, día en que se realizará la cabalgata de apertura y el viernes de inicio de la 64 Feria de Tuluá. Por medio de un decreto mandatario, los tuleños declaró que para el jueves 20 de junio la jornada laboral y horario de atención al público será de 7 y 30 de la mañana a 12 del día, teniendo en cuenta que la cabalgata está prevista para la 1 de la tarde. Asimismo, mediante decreto se declara el próximo viernes 21 de junio como día cívico en el municipio de Tuluá, esto con el propósito que la ciudadanía y en especial las personas que la obran en entidades públicas puedan disfrutar de las diferentes actividades que se tienen previstas en el marco de la feria. Para tal decreto serán excluidos la comisaría de familia de turno y los agentes de tránsito. Por otro lado, se realiza el llamado a la comunidad que necesite realizar alguna dirigencia en el CAM para que se acerque hasta el miércoles o jueves en horas de la mañana a las instalaciones y de esta manera evitar inconvenientes o demoras. Hoy se realizará el tradicional desfile de comparsas a partir de las 7 de la noche. La directora del Departamento de Arte y Cultura, Ángela María Colonia, explica los detalles de este gran evento. Este año el desfile de comparsas pues retoma su recorrido habitual, digámoslo así, desde la calle 25 con transversal 12, nos venimos en contravía por la calle 25 y llegamos allí al parque Boyacá donde va a estar dispuesta la tarima que año a año hemos dispuesto para que los artistas digamos que hagan su llegada en donde los espera pues el pueblo tulueño y donde de alguna otra manera ellos hacen ahí una parada pues como especial como para cerrar el desfile. Estamos hablando de más de 830 artistas en escena, son 18 comparsas, dos bandas marciales y estas comparsas y bandas marciales pues las componen diferentes entidades públicas, privadas, compañías de danza, son temáticas pues muy diversas, que las escogen ellos, pero pues siempre evocando la alegría, el arte, la cultura y pues el 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 holgorio pues que nos da nuestra feria pues que ya digamos que ayer con bombos y platillos le dimos como la gran inauguración pues con la inauguración de Mercaplaza y también a su vez con la de la boxística, entonces pues esperemos que sea pues un carnaval que como usualmente pasa el pueblo tulueño y los foráneos se disfruten. ¿Qué puede encontrar la gente en este desfile? Aparte de las presentaciones, van a haber artistas, algo distinto. Claro que sí, nosotros desde hace tres años venimos colocando la tarima y en la tarima colocamos artistas tulueños que vayan amenizando digamos la tarde hasta que ya hagan su triunfal llegada allí al Parque Boyacá y pues dentro de las comparsas encontramos cualquier cantidad de artistas de diversos géneros, edades, tenemos desde niños hasta adulto mayor, tenemos gran gran variedad, tenemos pues una muestra artística preciosa en donde pues se le demuestra al pueblo tulueño el amor que tienen sus artistas por su arte y por su ciudad. Por su parte el senador John Harold Suárez sentó un precedente de descontento y explicó los detalles por los cuales Cali debería ser la sede del Ministerio del Deporte. Pues sumarme a esta inconformidad que tiene el Senado de la República y lamentar el hecho de desconocer a Cali la capital de una manera tan alta pues es precisamente el deporte el que ayuda a bajar esos indicadores tan crueles. Me solidarizo con todos los clubes, con las ligas, con las federaciones, con la Escuela Nacional del Deporte, con la UCEBA que tiene las facultad de Deporte y Educación Física. Me solidarizo con los jueces cronometristas que han trabajado con AINCO y que tenían una esperanza apuesta que se le iba a dar ese reconocimiento. Pienso que faltó en Coldeportes mayor decisión, faltó mayor solidaridad con la capital deportiva de América. Pero bueno, esto no termina aquí. Nos queda un compromiso grande de seguir trabajando por una región que lidera el Pacífico colombiano y que esto nos tiene que llamar a reflexionar sobre cómo tenemos que trabajar por esa provincia, por esas ciudades que tienen un trabajo diferente a la capital de la república. Muchas gracias, presidente. Pausa para comerciales, al regreso espere más información en CNS Noticias. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés, rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. ¡Oh! 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 La rumba en la feria número 64 de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del coliseo de ferias. Con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de John Ales Castaño, el rey del chupe. Y que me traigan más guaro. Amigos con derechos y cariño. Sábado 22 de junio, Daniel Calderón y los gigantes. ¿Cómo te atreves a decir? ¿Qué le diría el corazón? Domingo 23 de junio, Luis Alberto Posada, celebrando sus 40 años de vida artística. Eso me fue sin un adiós, cuando se oiga el tañir de las cantadas. La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del coliseo de ferias. Rumba hasta las 5 de la mañana, entrada gratis. Atrocina, Aguardiente Blanco y Ron Marqués. Buenos días, vengo a reclamar mi chancecito. Buenos días, caballero, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. El 2507. Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides cuánto apuestas, tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto, gane y juega. Aplica descuentos de ley. Llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá. Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio. Prepárate para disfrutar de comodidad, elegancia y confort en un solo lugar. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Regresamos con las noticias. La bancada de congresistas del Valle del Cauca rechazó la conciliación que deja a Cali por fuera de la posibilidad de ser sede del Ministerio del Deporte. La conciliación se realizará la próxima semana. Bueno, la verdad es que primero que todo la bancada de congresistas del Valle rechaza el informe de conciliación que saca a Cali como sede del Ministerio del Deporte y lo deja en Bogotá. Habíamos acordado en la plenaria del Senado con las distintas bancadas de todos los partidos que Cali fuera la sede del Ministerio del Deporte. No solamente por todo lo que significa hoy Cali para el país, no solamente por ser la capital de América del deporte, sino por todo el esfuerzo que ha hecho en inversión, pero también más de 48% de los caleños y caleñas practican algún deporte en la ciudad. Era una decisión importante también para avanzar en un escenario de centralización. La conciliación o los conciliadores de Cámara y Senado deciden sacar a Cali, romper ese acuerdo político que se tenía ya, y es por eso que un grupo grande de senadores del Cauca, de Nariño, del Valle del Cauca y de otros partidos decidimos votar en contra de la conciliación y la postura que asume el presidente del Senado, más bien que se vuelva a replantear esa conciliación, y el miércoles o jueves podamos entonces traer ya una propuesta conciliar. Se inauguró en Mercaplaza un lugar donde fueron reubicados los vendedores de productos perecederos. Mercaplaza es una obra construida con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de los comerciantes de productos perecederos de Tuluá, al tiempo que se recupera el espacio público. Hoy por fin podemos entregar Mercaplaza Bicentenario, un espacio que yo sé que va a transformar la dinámica de las vendidas de productos perecederos en nuestro municipio. Un espacio bonito, un espacio cómodo, a donde van a estar los vendedores de estacionarios que estaban sobre la carrera 21 y en algunas partes del centro de la ciudad. Y hoy van a tener cada uno de ellos propiedad de los locales que hoy se construyeron en Mercaplaza Bicentenario. Nosotros realmente nos sentimos muy contentos porque no solamente estamos recuperando un espacio para la ciudadanía, sino que estamos dignificando el trabajo de cada una de las personas que durante muchísimos años tuvieron que trabajar al sol y al agua en las calles de Tuluá. Hoy nos sentimos orgullosos, contentos de poder entregar esta obra. Esperamos que al 15 de julio ya se hayan pasado las personas a las cuales se les han asignado los locales y una vez se haga el traslado se irán recogiendo las carretas y los espacios que ellos tenían en el centro y de manera casi que inmediata se va a iniciar con la construcción de andenes en la carrera 21 y en la zona de la edad del centro que hace falta para regularizar la desocupación del espacio público. ¿Cuál es la inversión de esta obra? Bueno, esta obra con el lote y todo es una inversión casi cercana a los 4 mil millones de pesos. El solo terreno le pudo haber costado al municipio un poco más de 2 mil millones de pesos y la inversión de Infitulúa en esta obra es de cerca de 1.900 millones de pesos. Es decir, que es una inversión importante, es una inversión que tiene un aporte del municipio en la adecuación del terreno, en la inversión del terreno para poder cubrir la inversión total que hace Infitulúa que no se alcanza a cubrir en su totalidad con la venta de los locales. Pero que para nosotros sí era fundamental poder nosotros plantear esa alternativa, solución tal como lo solicitaron los vendedores y asumir entonces un conjunto de desarrollo Mercaplaza Bicentenario y Bicentenario Plaza para dar solución al traslado de los vendedores de estacionarios del centro de la ciudad. Se trata de un amplio y cómodo espacio que cuenta con condiciones óptimas para que ejercen sus actividades económicas. El éxito de Bicentenario y de Mercaplaza dependen de nosotros los turueños, porque si nosotros como turueños asumimos también la responsabilidad que nos corresponde de ir a comprar a estos sitios que se han organizado, pues seguramente entonces para ellos va a ser de una inmensa ventaja, porque van a tener entonces el público, la ciudadanía haciendo uso de estos espacios y comprando lo que ellos vendían en la calle. ¿De quién depende el éxito? Pues digo, de nosotros como ciudadanos de la ciudadanía. Por su parte, los vendedores reubicados en diálogo con CNS Noticias manifestaron sus impresiones sobre este traslado. Me dijeron que la próxima semana, no estoy bien enterado del día, pero desde la próxima semana dijeron que lo podíamos ocupar ya acá. Muy bien, ¿esperan entonces ustedes crecer empresarialmente? Sí, sí, claro que sí. Si Dios quiere, claro, debemos de crecer y mejorar en vida y todo. Es bueno. Muy bien, acá el alcalde hoy está haciendo una actividad de inauguración con actos culturales, música. ¿Cómo ves todo? Muy bonito, excelente, está todo muy bien. Bien, ¿consideras que el espacio que le corresponde a cada uno de los vendedores es el indicado o es muy grande o muy pequeño? Pues ahí para unas cosas es pequeño, pero para otras está bien, bien adecuado, bien adecuado. A ver, primero que todo quiero darle gracias a Dios, al señor alcalde por estas obras tan maravillosas, todo lo que ha hecho, muy bonito. Y sí, yo estoy muy contenta, agradecida. Muy bien, ¿espera entonces ustedes crecer lo que es empresarialmente con este proyecto? Sí, claro. Y estoy contenta y espero que toda la gente de las veredas, igual de aquí de Tubá, me sigan apoyando para poder seguir adelante. Bueno, muy bien, vamos a hablar del espacio como tal, de que le corresponde a cada uno de los empresarios que van a estar aquí. ¿Te parece que el espacio es indicado, muy grande, muy pequeño? ¿Cómo lo ves? A ver, pues la verdad, pues, ¿qué digo yo? Si hubiera sido el espacio más grande, mucho mejor. Pero, ¿qué vamos a hacer si así están todos los locales? Pues hay que resignarnos. A mí me tocó el local 9A, muy agradecida porque estoy bien situada, invitando a todos los uruguayos de alrededor de, por ejemplo, las veredas, para que nos colaboren, que nos visiten acá todos. Muy bien, te pregunto. ¿Consideras que el espacio es el indicado, que van a estar cómodos? Sí, muy bien, vamos, con la higiene y todo, es mejor. La Huesvalle intervendrá a 100.000 casas vallecaucanas durante la campaña de control de roedores. El orino, la mordedura de los roedores pueden ser causante de peligrosas enfermedades. La Huesvalle inició campaña de control consistente en diagnóstico, ataque y evaluación de colonias o infestaciones en 34 municipios del departamento. En este sentido, hacemos estas campañas masivas para disminuir la población de roedores y, a su vez, esto trae como resultado positivo en la disminución, en la casuística de enfermedades, especialmente como leptospirosis. Está calculado más o menos que nos transmiten a los humanos alrededor de 25 enfermedades. Tome nota de las recomendaciones que realiza la unidad de saneamiento y genere acciones que permitan la disminución de roedores. Es muy importante hacer una muy buena disposición y control de las basuras. Recordemos que los roedores necesitan de una triada que le llamamos nosotros, que es alimento, refugio y agua. Bueno, nosotros en esta campaña vamos a intervenir 100.000 viviendas aproximadamente. De esas 100.000 se va a hacer diagnóstico en 75.000 viviendas. Con el diagnóstico se busca conocer si hay infestación de roedores de alcantarilla o de entejados y generar acciones de ataque y control. Los funcionarios de West Valle siempre se presentarán uniformados y carnetizados. Continuamos en CNS Noticias. 13.000 hectáreas de bosques se han protegido en el valle para recuperar el recurso hídrico. Los avances en el tema ambiental a nivel regional fueron puestos sobre la mesa en el tercer consejo de la Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico Propacífico. En esta ocasión la gobernadora, Diana Francisca Toro, destacó lo que se ha gestionado en la recuperación del recurso hídrico. Es muy importante porque es el seguimiento a muchos proyectos regionales que venimos trabajando conjuntamente, el sector público y el sector privado. Entre ellos es todo el tema ambiental, porque nosotros tenemos que tener un desarrollo, pero un desarrollo sostenible, en donde el medio ambiente se vea preservado. En la protección a las cuencas hidrográficas del departamento, la mandataria hizo un balance en la protección y preservación. Desde la gobernación hemos comprado casi mil hectáreas en las zonas altas, pero también hemos hecho siembra y protección de las cuencas, que hemos protegido y mantenido 13 mil hectáreas de bosque, que eso es importante, eso lo hemos venido midiendo. En la reunión de Propacífico, la viceministra de Políticas y Normalización Ambiental, María Claudia García, se refirió al tema de la recuperación del río Cauca. Una reunión muy importante con los gremios, que no es la primera reunión que tenemos en el gobierno con Propacífico y sus integrantes, sino es ya la tercera que tenemos, donde hemos establecido unas prioridades conjuntas, en concreto en relación con el proyecto de descontaminación y recuperación del río Cauca. La gobernadora del Valle pidió a la viceministra el apoyo para la puesta en funcionamiento de la granja solar en la licorera del Valle, como fuente de energía limpia. Con este homenaje, SNS Noticias invita a todos los tulueños a apoyar a la Selección Colombia a partir de las cuatro y media de la tarde, en su partido frente a Qatar por la Copa América Brasil 2019. Alégrate, goza y libertad, que la vida es música, canción, danza y diversión. Colombia, sos del cielo, te canta. ¡Colombia! El arcoíris, nuestra bandera y nuestro estudo es un corazón. La dulce caña, Valle del Cauca, angioca y calza, el café y sabor. Tenemos Colombia, 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 esta es mi propio amor. Tengo en mis manos una bandera, tengo a mi patria en el corazón. Tengo en mis venas la sangre roja y mi piel morena la beso del sol. Tengo los ojos como los mares, dos sentinelas de mi nación. En Colombia hay pensamiento firme. Somos una raza que tiene futuro y no es con las armas que se hace justicia. Solo Jesucristo es nuestra esperanza. Vive, que la vida es una fiesta. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNS Noticias. La rumba en la Feria Número 64 de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de... Sábado 22 de junio, Daniel Calderón y los Gigantes. Domingo 23 de junio, Luis Alberto Posada, celebrando sus 40 años de vida artística. La Feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Rumba hasta las 5 de la mañana, entrada gratis. Atrocina, Guardiente Blanco y Ron Marquez. Porque mamá merece un mes completo. Perfumería y joyería Eclipse invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones. Lleva sus productos hasta con el 30% de descuento. Amplia gama en perfumería nacional e importada. Joyería, relojería y accesorios. Te esperamos, calle 26, número 2229 Centro. Ventas al por mayor y al de tal. Porque el amor de mamá lo merece todo. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía. Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante. Vía Campo Alegre, El Paisita Campestre. En Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144. Teléfono 224-2680. Seguridad Segal. Líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-098-6844. Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Soy un enamorado de Tuluá. Porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores. Porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA, oferta académica para segundo semestre de 2019, para las carreras de psicología, ingeniería industrial e ingeniería ambiental. Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Inscripciones abiertas hasta julio 4 en nuestra página web www.uceba.edu.co Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen. 100% natural, un producto de Santa Natura. Regresamos con los deportes. Juan Bautista Velázquez contó en CNS Noticias sobre el progreso de los boxeadores tulueños, los cuales adelantan su preparación para encarar los Juegos Departamentales. El balance fue exitoso para los organizadores quienes destacaron la buena participación de la ciudadanía. Bueno, estoy contento porque en realidad se ha hecho un trabajo a partir de enero y los intercambios que hemos hecho nos han ido más o menos bien. Y ahora que estamos cerca de los Juegos Departamentales, este es el equipo que va para Juegos y los otros contendores también más para Juegos. Entonces estamos viendo que el trabajo que se ha hecho hasta ahora va bien. Bueno, ustedes son los encargados de abrir precisamente la feria, la preferia con deporte. ¿Cómo se siente con eso? Pues me siento orgulloso porque este programa de boxeo ininterrumpido lleva más de 48 años y ojalá sigan, que no pare porque la gente ya espera. Antes eran los miércoles, ahora son los martes y esperamos que los años siguientes consecutivos nos sigan acompañando para que conozcan a nuestros deportistas y les den los aplausos que ellos necesitan. Bueno, ¿qué consejos les da a sus pupilos antes de cada combate? No, que hagan lo que han hecho en los entrenamientos. Lo que pasa es que hay unos que entrenan de una forma y pelean de otra. Entonces yo les digo, no, se ha hecho un trabajo y en el RIM hay que hacer lo mismo que han estado trabajando porque la competencia ya a nivel departamental, porque esto es un intercambio más o menos para tomar medidas cómo va la cosa. Ya departamental tiene que ser mejor que mejor. Bueno, ¿cómo ha visto esta jornada? No, muy bien, muy bien. Los muchachos han respondido más que todo los de afuera y el público también porque hay un partido que está jugando muy bueno, sin embargo la gente, nosotros tenemos clientela propia. El público está encantado. Sí, no, gracias a Dios el público nos acompaña y no nos deja solos. Y la idea es, como te digo, que los muchachos peleen bien para poder que nos sigan acompañando. Esto es una tradición que por muchos años vamos a tener en la preferia y la feria de Tuluá. Esto es como un abreboca de la feria. Y pues el INDER siempre estará al tanto de apoyar la velada bocística que por tradición tenemos en Tuluá. Y pues el apoyo es incondicional con cada uno de nuestros deportistas. Nosotros logramos este año con la feria poder que ellos se vincularan también económicamente para poder nosotros traer estos deportistas que vienen de fuera. Y pues el INDER también aporta su granito de arena allí, aportando el recurso para que esta velada bocística se pueda realizar cada año. Muy bien, en ese momento se está llevando a cabo uno de los primeros combates. ¿Cómo ve la competencia a estos deportistas? Bueno, aquí lo importante de la competencia es que todos esos niños van para juegos departamentales. Y es como un fogueo que hace el profesor Bautista. Llamar esas categorías para que estos chicos lleguen con una mejor condición, con un mejor nivel a los juegos. Y pues se enfrentan a los rivales que van a tener, a muchos de los rivales que van a tener en juegos departamentales. Entonces son peleas muy buenas. Son peleas que tienen un buen nivel deportivo. Y pues el objetivo es ese, poderle brindar un buen espectáculo a la población de Tuluá. Bueno, ¿cómo ha sido todo el proceso de preparación para lo que es el día de hoy? Bueno, el proceso, eso ya es como por tradición que tenemos nosotros. Los profesores Juan Bautista, sus allegados, sus hijos, que son los que muchos de ellos son jueces, pues ya tienen como la experiencia, la experticia de poder realizar esto. Y pues con la ayuda de cada uno de nosotros está la parte logística, que es lo importante. El RIN, ya tenemos quien lo arme y lo desarme. Entonces son cosas que ya tienen ellos la experiencia y pues más fácil para poderla realizar. Bueno, vemos una gran asistencia, buenas personas. ¿Cómo ve ese apoyo de la gente? Bueno, esto es incondicional. Cada año tenemos mucha población. De pronto hoy tenemos un partido de Copa América, de pronto la gente no ha podido llegar, pero yo sé que va a llegar y esto va a llenarse como todos los años. Igual la pena está empezando, ¿no? Sí, tenemos 10 peleas y todas las peleas son buenas. Y tenemos peleas de mujeres que son muy atractivas para la gente que le gusta venir a esto. La velada boxística, un evento que sigue siendo de multitudes como Abreboca de la Feria de Tuluá. Por su parte Gina, Caterine López de la categoría 48 kilos, contó sobre el triunfo que obtuvo en el RIN durante la velada boxística. Gané, gracias a Dios, primeramente al público que vino nos apoyó. Y estuvo muy bien, las peleas están excelentes, gracias a Dios gané. Bueno, usted se trajo como medio barrio, eso es una barra impresionante por usted. Bueno, pues sí, los invitamos y todo el público que está ahí arriba, gracias por venir a apoyarnos y que nos siga apoyando en este deporte, que el deporte no es tan, como dice, que es tan salvaje, ¿no? Muy bien, bueno, yo quiero que me cuente un poco sobre usted. ¿Cuáles son esas técnicas que utilizas? Esas técnicas sobre, primero que todo, puros retos, luego las combinaciones y más que todo los cruzados y ya. Bueno, muchas gracias por estar acá y felicitaciones. Muchas gracias, gracias a Dios, otra vez, bueno, lo digo porque es el que me dio las energías y al público que vino y nos visitó, gracias. John Javier Caicedo Oregón fue otro de los deportistas que participó y se destacó en este certamen boxístico que abre la Feria de los Tulueños. Oh, muy duro, el tipo era muy fuerte, me enredaba un poco porque él es zurdo y yo no estoy acostumbrado a pelear con los zurdos, pero salió bien y gracias a Dios que ganamos. Cuéntenos de ustedes su carrera como boxeador. No, por ahora muy buena, he tenido unos recorridos elegantes, he podido quedar campeón nacional cuatro veces, tuve la oportunidad de pelear un mundial, pero bueno, tuve parado un año porque es una lesión en el hombre y vamos subiendo poco a poco. Bueno, ¿cómo ha sido el proceso de entrenamiento para llegar hasta aquí? Oh, muy duro, muy fuerte, los profesores siguen mucho y pues con dedicación y trabajo vamos bien. Muy bien, ¿qué es lo más difícil del boxeo? Estar en un ring. La preparación es dura, fuerte, pero lo duro es estar en un ring, pero si usted está bien preparado, allá le hace fácil. Bueno, acabas de ganar, ¿cómo te sientes con el triunfo? Oh, elegante, un triunfo más, gracias a Dios. Y pues vamos, vamos para ir ganando. ¿Qué se viene? Pues viene, dentro de dos meses tenemos unos nacionales, que es allá en la casa de Rizaralda y en noviembre con los Juegos Nacionales. Una modelo que participó de este evento dio a conocer su punto de vista sobre este tipo de actividades y su significado al hacer parte del evento boxístico. No, pues excelente, están muy bien preparados, muy chévere, un rato para pasar a gravele con la familia. Bueno, muy bien, yo quiero que me cuente, ¿cómo ha sido una modelo para lograr ese cuerpazo? Entrenamiento, dedicación. Bueno, ¿en qué se basa el entrenamiento, la alimentación como tal? La alimentación, pero obviamente uno peca, ¿no? Tiene sus raticos, pero no, más que todo ejercicio, alimentación. Bueno, ¿haciéndole barra a alguien acá en especial? No, a nadie, a todos. En el corazón del Valle del Cauca, muchos jóvenes tienen sueños de convertirse en jugadores profesionales y se preparan fuertemente en la Academia de Formación de Cortuloa. En la Academia de Formación de Cortuloa se preparan jóvenes prospectos del fútbol desde las categorías 2003, con la ilusión de convertirse en algún momento en profesionales. En este momento estamos manejando categoría desde la 2014 hasta la 2003. Los chicos de la Academia de Formación entrenan día a día para sobresalir en cada una de las competencias que se realizan durante el año y su vista está puesta en la Copa Corazón de la Liga Tulueña. Hay varios torneos, por lo menos ahora en febrero tuvimos la BB Football con la categoría 2007 que clasificamos para un torneo en Palmira. También está la Copa Bombón que hace poco inició y también estamos a la expectativa de la Copa Corazón que es la Liga de Tulua. Lo más importante para practicar cualquier deporte es querer hacerlo y acudir a los sitios adecuados. Bueno, requerimiento que al niño le guste y ir a la oficina, acercarse, quede ahí cerca al Colegio Nazaret, ahí están las oficinas y bueno, ahí le dan todos los datos para que los niños ingresen. El fútbol como el deporte más popular del mundo ilusiona a muchos niños para ser jugadores profesionales y tienen una oportunidad en la Academia de Formación de Cortuloa. La Vuelta a Colombia de ciclismo 2019 está en Santander, donde Robinson Oyola se posiciona como nuevo líder de la Vuelta. Vuelta a Colombia El gran evento Ampecina Santanderiana, que eres mi flor de Rome, Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero, me muero porque tú... Hemos dejado atrás los departamentos de Casanare y de Boyacá. Nos encontramos ahora en el departamento de Santander. Aquí en el Socorro, después de la etapa más extensa de esta Vuelta a Colombia, 203 kilómetros en total, ha terminado la segunda etapa en línea de la Vuelta, que dejó como ganador de etapa y por supuesto como el nuevo líder de la carrera, al corredor del Team Medellín, Robinson Oyola. Bueno, la verdad es que es una Vuelta muy complicada, muy larga, etapas muy duras, pero nos hemos preparado para estar aquí. Somos un equipo que honramos todas las carreras donde vamos. Nos gusta el espectáculo, contamos con un capo de escuadra como lo es Oscar Sevilla, que no es un ciclista egoísta, ¿no? Siempre nos ha dado la oportunidad a los demás del equipo de demostrar nuestras capacidades. El día de hoy se trabajó para controlar la carrera para él. Bueno, yo salto en el momento indicado ya acá en la bajada, me aprovecho del trabajo de los hombres de Strokeman. Y bueno, ese era mi trabajo, ¿no? No podía darle relevos y ya tenía mejores piernas para el embalaje. Para mí es más que satisfactorio conseguir esta victoria, dedicarse a todo nuestro equipo, auxiliares, masajistas, técnicos. Nuestros patrocinadores, el Team Medellín, la Alcaldía de Medellín, el Inder, todos en la Ciudad de Medellín, todos los que nos patrocinan, que han tenido la confianza de apoyarnos y, bueno, agradecerles nuevamente. Gran protagonismo por parte de los corredores vallacaucanos en la Vuelta a Colombia 2019 es el caso de Carlos Alzate, el competidor del GW Chimano, quien porta en la carrera de la Vuelta a Colombia la camisa como líder de los sprints especiales. Sí, primero que todo, gracias a Dios, un día más, una etapa más con la camiseta del líder de Metabolantes, bastante contento, creo que es un buen nivel en el que estoy, espero sostener a los días que más pueda y por qué no quedar campeón de Metabolantes al final de la Vuelta a Colombia. El canal CNS Cali continuará aquí en el recorrido de la Vuelta a Colombia, Eder Medina y William Marulanda desde las carreteras colombianas. Hasta aquí los deportes en CNS Noticias, nos vamos a una pausa comercial, al regreso espere más información. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá, el futuro está aquí, 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca, Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Lua enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. La rumba en la feria número 64 de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Con la presentación en vivo el viernes 21 de junio de John Nales Castaño, el rey del chupe. Que me traigan más guaro, amigos con derechos y cariño. Sábado 22 de junio, Daniel Calderón y los gigantes. ¿Cómo te atreves a decir que le diría el corazón? Domingo 23 de junio, Luis Alberto Posada, celebrando sus 40 años de vida artística. Eso me fue sin un adiós, cuando se oiga el tañir de las campanas. La feria de Tuluá es en la discoteca Coco Bongo, dentro del Coliseo de Ferias. Rumba hasta las 5 de la mañana, entrada gratis. Atrocina, Aguardiente Blanco y Ron Marqués. Majaba, Kifa, Baisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país, País bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor, pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-23-41. Mucho sabor. Fuertes, valientes y amorosas. Llegó el momento de consentir a la reina del hogar. Y su titez tiene todo para sorprenderlas. Hermosas blusas, jeans exclusivos y cómoda ropa interior. ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con SurtiTest? Demuéstrale cuánto la amas. SurtiTest, bueno, bonito y barato. SurtiTest, tienes ropa. Creamos arte. Creamos diseño. Creamos lo que más te gusta hacer en la vida. Sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez. Implantología oral y reconstructiva. Estética dental especializada. Dientes perfectos. Soy un enamorado de Tuluá. Porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación. Torre B, piso 1. El secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, hizo un llamado a todos los tulueños para que actúen con cordura una vez finalice el partido de la Selección Colombia frente a Catar. Aseguró además que hay un dispositivo para evitar alteraciones del orden público. Hoy hay un partido de fútbol que lógicamente concita al interés de toda la opinión nacional. Pero mucho más en Tuluá cuando estamos de fiestas del mejor evento que se hace en Colombia que es la Feria de Tuluá. Y entonces nosotros invitamos realmente a toda la comunidad que es amante del fútbol. Que seguramente con el triunfo que vamos a tener en la tarde de hoy. Pues hay una celebración con toda la moderación. Que no hubo caravanas que perturben la tranquilidad ciudadana con moderada ingesta de licor. Que una celebración no vaya a rayar con temas de intolerancia o de violencia. Entonces desde la administración municipal invitamos a la familia tulueña, a los jóvenes, a los ciudadanos, a nuestros visitantes. Que a la par de disfrutar del partido de la Selección Colombia que esperamos que sea un triunfo contundente. Disfrutemos de las actividades feriales pero con mesura, con cordura y también con respeto hacia los demás. Representantes de un sector de los areneros de Tuluá le pidieron hoy al alcalde que les colabore con la extracción de material del río Tuluá. Pues aseguran que se ven perjudicados por las restricciones a esta labor por parte de las autoridades ambientales. En el marco de las competencias legales que tiene la policía ambiental. Tenemos conocimiento que se hizo una intervención en el lugar ubicado sobre Loma Redonda que es un sitio contiguo al corregimiento de Matehuauda y a la vereda Cienegueta. Donde se hace requerimiento de un grupo de familias o ciudadanos que desde hace muchos años, hace más de cuatro décadas, vienen haciendo explotación artesanal de estos minerales. Nosotros tenemos conocimiento efectivamente, porque tuvimos la oportunidad de hacer un acercamiento con quienes representan a este gremio, de explicarle los alcances y las competencias como tal legales que no están incorporadas a la administración municipal. Es decir, la alcaldía municipal no es quien toma las decisiones, primero de hacer las intervenciones. Y segundo, de hacer la entrega de permisos o autorizaciones para hacer esta clase de explotación del mineral. Y les explicamos sobre la hoja de rota y la parte legal de las competencias de orden nacional, que en este caso lo tiene el Ministerio de Minas y Energías. Y lo que hacemos nosotros como administración municipal, digamos que el territorio es jurisdicción de nuestra localidad donde se hace la intervención, es lo que siempre hemos demostrado en estos casos, una administración de puertas abiertas, de diálogo, de concertación y de acercamientos, porque si bien es cierto, está la imperiosa necesidad del cumplimiento de la ley, seguramente por una explotación inadecuada presumimos nosotros. También nosotros reconocemos que existe un grupo de aproximadamente 35 familias, que reiteramos hace más de 40 años y eso se ha heredado en el tiempo que vienen haciendo como tal esta explotación. Y entonces lo que hacemos es una intermediación sin irrumpir en el tema legal, ni tampoco en la presunta vulneración de unos derechos al trabajo, al mínimo vital. Y eso fundamentalmente es lo que hace nuestra administración, desde la Secretaría de Gobierno, lógicamente bajo las instrucciones del señor alcalde. Con este mensaje despedimos nuestra emisión, recuerde que nos puede seguir a través de nuestra página en Facebook, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus o en YouTube como Teluro Producciones. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!